¿Cómo perder grasa? ¿Cómo perder peso? Profe, echo de todo, nada me funciona, por favor, ayúdeme, ¿qué hago? Echo de todo y nada me funciona, no bajo de peso. Póngame atención acá a lo que le voy a explicar. Un ejemplo, esto es solamente un ejemplo. Ejemplo, digamos que tú necesitas 2.900 calorías para que no subas ni no bajes. Si tú empiezas a comer esto, o sea, sigues comiendo esto, esto nomás, no vas a subir ni vas a bajar. Un ejemplo, digamos que esta es apenas las calorías que tú necesitas. Obviamente estas no son, toca hacer cuentas para saber cuáles son. Si estás comiendo estas, no vas a subir ni vas a bajar. Ahora, ¿qué pasa si tú le aumentas 100 calorías más? Ojo, vea, ya no te comes 2.900, sino que te comes 3.000. Vas a seguir subiendo de peso, pongan atención acá, vas a seguir subiendo de peso. Pero, ¿qué pasa si a estas 2.900, ojo, le resto 400? Vea, ojo, o sea, en vez de yo empezar a comer 2.900, ¿qué es lo que necesito? Voy a empezar a comer 2.500. ¿Listo? Vea, vas a empezar a perder peso y vas a empezar a perder grasa. ¿Listo? Quiero que me entiendan esto porque necesito muchas dudas. Este es el famoso déficit calórico y no que estoy explicando, o sea, desde un punto de vista. Vuelvo a explicar acá, profe, ¿cómo hacer para perder grasa y perder peso? Ojo, estas son las calorías que tú necesitas, ¿listo? Las que tú necesitas para tú mantenerte bien, para caminar, mejor dicho, para estar vivo, para estar viva. ¿Qué pasa si tú comes un poquitico más? Vea, vas a empezar a subir de peso. Por eso usted dice, ve, pero tan raro. Usted a veces dice, pero tan raro, o sea, yo estoy haciendo ejercicio, yo me estoy alimentando, pero estoy subiendo de peso, me estoy alimentando bien. Pero te estás alimentando bien, pero vea, te estás pasando, estás comiendo más calorías de lo normal. Tú puedes estar comiendo resaludable, pero si no, vea, si estás comiendo un poquitico más de calorías, vas a empezar a subir de peso. Pero, ¿qué pasa si esas 2.900, listo? Tú le restas 400 o 300 o 200, así sean 100, ya empiezas a hacer un déficit calórico. Si quieres empezar a pasar en tu cuerpo, vea, vas a empezar a perder grasa y vas a empezar a perder peso. Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ejemplo, tú dices, bueno, yo ya llevo, ejemplo, ya llevo 3 meses entrenando, comiendo bien, pero nada que bajo de peso, solamente he perdido 2 tallas. En 3 meses es muy poquito. ¿Qué vas a hacer? Vas a bajarle un poquitico a la comida. Ya estás comiendo saludable, ¿sí? Vas a bajarle solamente un poquitico a la comida. Digamos que es al 2.900, tú solamente, digamos, no vas a bajarle 400. Ahora solamente te vas a comer 2.800 calorías. Esto, ya solo con eso, tú vas a empezar a perder peso y vas a empezar a perder grasa. Yo creo que esto quedó re claro. Déjame un comentario si te quedó claro. Si no, no se preocupe que yo vuelvo a hacer otro video y vuelvo a explicar. No siendo más para todos y todas, chau, chau.